Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejo Molina. Soy egresado de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata. Soy licenciado en Astronomía y el viernes 3 de abril pude sendar mi tesis doctoral por videoconferencia gracias a las gestiones que hizo la facultad y en particular la Secretaría de Postgrado. Fue una experiencia muy distinta por la situación que nos toca vivir, pero bueno, por eso fue fundamental la muy buena predisposición de los miembros del jurado, de mis directores y de la gestión de la facultad y del secretario de Postgrado. La presentación se dio bastante normal, el sistema funcionó muy muy bien, el jurado me pudo hacer las preguntas que necesito hacer y después incluso nos quedamos conversando. Y la verdad que haber podido terminar esta etapa es muy muy importante. Así que estoy muy agradecido. Mi trabajo de tesis se titula Agrupaciones Estelares y la Estructura del Segundo Cuadrante Galáctico. Y la idea fue estudiar un conjunto de cúmulos abiertos, que son agrupaciones estelares jóvenes, que se encuentran ubicados en el segundo cuadrante para poder estudiar un poco los procesos de formación estelar, cómo es la estructura de la galaxia en ese cuadrante y en particular hasta dónde se da la formación estelar en dirección hacia el anticentro galáctico. Así que les mando saludos a todos y bueno, espero que nos podamos volver a ver pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!